Ahí le pasé a Hugo, si tiene el lugar, atendé tu teléfono Hugo, el lugar de Hildara se llama. Bien. Tratamientos integrales de relax, salud y cuidado de piel. ¿Sabés qué tienen ahí? Un jacuzzi. ¡Qué lindo! ¿Y sabés qué tienen ahí también? Te quiero contar. A ver. En Hildara. ¿Cómo se llama eso que se hace? Una caja de madera. ¿Sauna? ¿Sauna? El sauna. ¡Qué lindo! Tienen un sauna también, que lo van a poner ahí en funcionamiento dentro de poco. Bien. Hildara se llama. Búscalo en Instagram. Está para ahí. Ahí tenés. Entrás por un lugar ahí y salís súper renovado, porque además tenés masajes. Yo me acuerdo que el primer día que Graciela se llama la masajista, entré hacia el lugar, me tocó los pies y vos sabés que yo no me acuerdo nada de la hora siguiente. ¿Te dormiste? Me re dormí, me re relajé. Se ve que conoce bien el punto de... Exactamente, sí. ¡Toc! Me tocó ahí y listo. Y ahí te dormí. Tremendo lo que fue. Ahí está. Creo que está la dirección y el teléfono ahí arriba, así que si Jessica le es, ayudame un poquito. A ver, a ver, a ver. Vamos para arriba. Bueno, a ver, está... No, no está dirección... No dice. A ver, en alguna imagen. Sí, no está el teléfono tampoco. Bueno, ahí le voy a decir que coloque en el Instagram la imagen. Bueno, un espacio de salud, belleza y bienestar que cuenta con los mejores tratamientos dermatológicos, estéticos y de spa. Tecnología de vanguardia y profesionales altamente especializados para brindarle la mejor atención. Hildara Medicina Estética. Ahí encontramos el número de teléfono. Si quieren contactarse con Hildara Medicina Estética al 376-439-1285. Así que pueden pedir un turnito. Me gusta, Jorge. Me gustaría ir. La doc, ¿sabes qué? Tiene tres títulos, la doctora. Bueno, bien. Ella estaba en Buenos Aires y sus posgrados y títulos lo hizo en la UBA. Se recibió en la UNED Médica y después en Buenos Aires, que también tenía un centro estético, es especialista en dermatología. O sea, el trato que tiene sobre tu piel es realmente impresionante. Y además, ¿sabes qué? Noté de ella, de la doctora Maluf. Sí. Apasionada por lo que hace. Eso es bueno. Apasionada. Y eso me encanta, viste, que hay poca gente que por ahí visualiza más la parte económica y no la pasión. Y en este caso, está la pasión de por medio, por el cuidado que tiene y los detalles que, hora que sea, se acuerda de algo y te manda. Y te dice, Jorge, fíjate tal cosa, cuida tu bolsillo también porque te dice, esta no es tan buena, pero es un poco más económica, pero te cubre tal cosa. O sea, de acuerdo a tu piel y todo eso, ¿no? Que te informa bien lo que estás poniéndote. Y ¿sabes qué? Tiene una especialista dentro de su clínica, ahí te voy a decir para vos, para las chicas. Creo que hace, no sé si algún día le voy a preguntar bien cómo es el título de esa médica. Restaura la parte íntima de las mujeres. Bien. Interesante. Que está bueno para hacerle una nota en algún momento. Me gusta la idea. ¿Eh? Me gusta la idea. ¿Viste la...? El rejuvenecimiento que le llaman... Eso, eso, eso. Ese es el término. Rejuvenecimiento... Vaginal. No quiero decir ese. Bueno, yo lo voy a decir. Dígale usted que sabe y que habrá averiguado. Yo lo sé. ¿Qué sé yo? Bueno, pero yo no sabía, cuando le pregunto, yo no sabía que había un mercado muy interesante acá en Posadas. Sí, sí. Cuando yo le digo, ¿y cuándo viene la doctora? Le dije, para hacerle una nota. ¿Qué buscan las chicas y las mujeres un poquito más grandes o de eso? Y ella me contaba, ¿no? Un poco, algunas cositas, qué es lo que se busca, aunque vos no creas, Jorge, es lo primero que preguntan, ¿eh? Sí, sí. Re-sucede, Jorge, te lo digo en serio. Interesante eso, para que vos o alguno le hagas una nota a la doctora cuando vengas, ¿sí? Porque yo no sé hacer notas de eso. Ay, Jorge, ¿qué te hace? Yo, desde el desconocimiento, desde el desconocimiento puedo preguntar. Así que ustedes, por ahí, desde el conocimiento, pueden decir cómo quieren, digamos. Porque una cosa es que te hagan restauración facial, o decir, quiero agradecerme a Brad Pitt, o a esto, a aquello, mirá la piel de esto. Otra cosa es eso, ¿viste? Por decir, bueno. ¿Qué? Claro, porque. Privado, ¿viste? Hay, vamos a decir algo en serio, hay de diferentes tamaños, formas, una les gusta X cosa, la otra no, se quieren sacar, se quieren poner, se quieren achicar. O algunas que tuvieron un bebé por parto natural, por ejemplo, ¿no? Cambia mucho. Cambia mucho, entonces esa restauración la trabaja, o sea, o sea, una cosa muy interesante, ¿sí? Está bueno, Jorge, y que haya acá está buenísimo también. Así es.